Con la gran expectativa sobre el debate entre los candidatos a la presidencia llega el análisis acompañado de críticas también. Millones de mexicanos sintonizaron el debate en el que hubo pocos enfrentamientos. Y los punteros, Enrique Peña Nieto y Manuel López Obrador, se enfocaron en sus habituales discursos. Como nos dice Edgar Muñoz, la que llevó el cuchillo afilado, fue la oficialista Josefina Vázquez Monta. Veamos. Se extendió la fiesta en Guadalajara, Jalisco, por los cuatro candidatos presidenciales después del segundo y último debate. Donde los punteros, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador, no se confrontaron. Lo que contrastó con Josefina Vázquez Monta, quien le dijo al aspirante del PRI, que él, le tiene miedo a los jóvenes del movimiento Yo Soy 132. Donde usted, no solamente le tiene miedo a los jóvenes, y no quiere ir a debatir con ellos. Terminó encerrado en el baño de la Universidad Iberoamericana. No es cierto, Josefina, y me parece que este y otros señalientos que usted hizo en su intervención, carecen de la más mínima verdad. Ni me escondí, ni fui a ningún lugar donde hice frente, más bien, a los grupos que se manifestaron. Josefina Vázquez intentó golpear a López Obrador, le dijo que su pasado lo traiciona. Compuso el himno del PRI de Tabasco. Hoy le pregunto, ¿cómo le responde a los jóvenes? En 1971, yo estaba el primero de preparatoria. Sable muy jovencito. Aparento más edad. Tengo nada más 58 años. Lo que pasa es que estoy aflojado. El presidente de México también se metió al debate en las redes sociales para criticar a López Obrador. A quien acusó de hacer malas cuentas de lo que promete. El candidato de izquierda descartó llevar a las autoridades electorales la intervención de Calderón. Tenemos que sacar a México adelante. Y no voy a poder ir a eso. El tema de política exterior fue casi ignorado. López Obrador propuso fortalecer la relación con Estados Unidos. Josefina anunció, una secretaría del migrante, Peña Nieto, dijo, a traer más inversión vía la pacificación del país. Y Gabriel Cuadri ofreció ayudar a Cuba a la transición. La fueron dos horas quince minutos de debate. El más visto de la historia de México. Con 22 puntos de ratings a nivel nacional. Equiparable a la audiencia de una telenovela. La estrategia de los punteros Peña Nieto y López Obrador fue de no pelear. La de Josefina y Cuadri de ataque. ¿Quién ganó? ¿Quién logrará convertir su intervención en votos? Eso lo sabremos los próximos días.